Durante la época más negra de la historia argentina, los libros se tenían que disfrazar para ser leídos. Algunos libros, por el susto, se convirtieron en estatuas. Otros se hicieron invisibles, pero otros se pusieron a resistir. Porque muchos maestros, aunque tenían miedo, los contaban igual. Los maestros eran la única salida hacia la libertad. Y ahí está la libertad. El cuento es libertad. Hoy, con 30 años de democracia, la semilla ha dado sus frutos. Reencontrarme con los alumnos, verlos, te muestra de una manera maravillosa y brutal que valió la pena, que vale la pena hoy, que sigue valiendo la pena. 30 años de democracia. Primera entrega. Prohibido no leer. Miércoles a las 22 y 50. Por la TV Pública.